¿Qué tal chicos? Buenos días. ¿Se me escucha fuerte y claro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bien chicos, ¿qué tal? Estamos ya en la semana 10. Bien, esta semana nos toca tocar el tema de reproducción. Y vamos a iniciar con conceptos básicos que ya hemos ido viendo, bien desde la primera clase. La finalidad principal de la reproducción, bien que han desarrollado los seres vivos, es poder perpetuar a la especie. ¿De qué manera? Los seres vivos se dieron cuenta, bien, de que no podían vivir para siempre, ya que mientras más vivían, más envejecían, más mostraban daño, entonces no era viable. Frente a eso, bien, vieron que podían dejar descendencia, podían generar a otros seres que continuaran con este proceso evolutivo, este proceso adaptativo. Ahí surgen los mecanismos de reproducción, bien. Nosotros sabemos que en la naturaleza existen dos tipos de reproducción. La llamada reproducción de tipo asexual. Y la reproducción de tipo sexual. ¿Cuál es la diferencia básica entre ambos? ¿Cuál es la diferencia así básica, básica, entre una reproducción asexual y una reproducción sexual? Gametos, correcto. En la asexual no participan los gametos, bien. Mientras que en la asexual existe participación, bien, de gametos. Estos gametos, bien, no necesariamente por la cantidad, bien. Estos gametos van a permitir que se genere variabilidad genética, bien. Ya que al momento que se producen los gametos, estos ya de por sí presentan una carga distinta al organismo que los genera. Y aparte, cuando se juntan entre ambos, por lo general, también hay una mezcla de cargas genéticas. En la asexual, como no participan gametos, no hay variabilidad, bien. Se generan organismos que son básicamente copia del original, bien. El original va dejando copias, copias, unas tras otras. Y estas copias resultan desventajosas muchas veces, bien. Ya que, por ejemplo, si algo mata al organismo original, si este organismo es susceptible a un virus o una enfermedad. Todas las copias van a poder perecer, van a ser susceptibles a morir por dicho virus, bacteria o enfermedad, bien. Bien, en cuanto a la participación de gametos en la parte sexual, pregunta chicos, ¿cuántos gametos deben participar como mínimo? Dos. Y la partenogénesis. Los organismos que se desarrollan por partenogénesis. Profe, ¿qué es la partenogénesis? A partir de un óvulo no fecundado, se desarrolla un organismo completo. Entonces, gametos puede ser desde uno solo. La partenogénesis es sexual, porque incluye, así sea uno, incluye gametos. Lo más normal es la participación de dos, por supuesto, bien, es lo más común, pero también hay casos de participación de tres gametos. Bien, hay un caso médico, incluso, que se dio para poder formar a un embrión humano. Bien. En el receso se los explico, chicos. Ok, entonces, empezamos con la parte asexual. Los organismos unicelulares obligatoriamente tienen que desarrollar reproducción asexual. No pueden tener reproducción sexual, ya que no pueden formar gametos. En ellos sí es obligatorio la parte asexual. Y vamos a tener tres ejemplos. Bien. Número uno, a la fisión binaria. En la fisión binaria, un organismo unicelular alcanzó ya cierto tamaño, está bastante grandecito, se considera una célula madre. Y este organismo, para poder dividirse, lo primero que hace es duplicar su núcleo. Va a formar una carga genética copia del propio núcleo. Bien. Luego de eso, reparte el contenido del citoplasma y se forman dos nuevas células. Bien, dos células hijas. Profesor, ¿no sería también bipartición? Fisión binaria es un término que se utiliza para organismos eucariotas, los que tienen núcleo definido. Bipartición para organismos prokariotas, para las bacterias. Pero el proceso, básicamente, es el mismo. Dividir la carga genética y repartir el contenido celular. Bien. Luego tenemos el proceso de gemación, que es muy distinto a la fisión binaria, porque en la gemación partimos nuevamente de una célula madre. Esta célula madre duplica su carga genética o simplemente separa una porción necesaria, la porción básica. Reparte una parte de su citoplasma para formar una célula hija. Bien. Entonces, aquí no se forman dos células hijas completamente iguales, sino que al final del proceso de gemación obtenemos una célula hija y mantenemos a una célula madre. Otros organismos desarrollan un proceso conocido como esporulación, la formación de esporas en su interior. Aquí ya está el organismo listo para poder dividirse, para poder reproducirse y empieza a duplicar su núcleo varias veces. Dos, cuatro, ocho, dieciséis. Cada uno de estos núcleos es contenido dentro de una estructura súper resistente conocida como espora. Y al momento que la célula hace lisis, al momento que la célula muere, las esporas quedan liberadas. Estas esporas tienen la cualidad de poder resistir a condiciones adversas. Y cuando las condiciones son aptas, son viables, a partir de estas esporas se vuelve a formar un nuevo organismo. Bien. Entonces, en unicelulares vamos a tener estos tres casos para reproducción asexual. Bien. Recordar que en ellos es el único tipo de reproducción que está presente. Los pluricelulares también pueden realizar reproducción asexual. Y aquí tenemos, empezamos con el ejemplo de las plantas. Bien. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando su mamá, su tía, su abuelita quiere llevarse una planta a casa, no se lleva toda la planta, sino que arranca una ramita, arranca por ahí un pequeño tallito. Bien. Lo coloca en agua y rápidamente le salen raíces, le salen nuevas hojitas. Es porque están aprovechando a los llamados tejidos meristemáticos. Estos tejidos que tienen la capacidad de formar todas las estructuras de las plantas. Bien. Entonces, dentro de las, de la reproducción asexual de las plantas, a todo esto se le conoce como reproducción o propagación vegetativa. Tenemos el caso de los estolones. ¿Qué es un estolón? Nosotros tenemos una planta inicial, la que está por aquí. Esta planta ha crecido, se ha desarrollado, bien, forma su raíz por debajo del suelo. Uno de los tallos, bien, que ha formado esta planta, sale y vuelve a ingresar en tierra. Bien, sale por aquí y vuelve a meterse en tierra por otro lado y forma una nueva planta. A eso se le conoce como estolón, un tallo aéreo, bien, sale al aire y nuevamente ingresa en otro punto. Por aquí otra vez se formó otro estolón y está formando otra plantita. ¿Dónde vamos a ver estolones? Por ejemplo, en las fresas, bien. Si visitan la agraria o por ahí ven un cultivo de fresas, van a notar que hay una planta grande en el centro, bien. Y salen varios tallos aéreos que vuelven a meterse en tierra y forman nuevas plantitas. También tenemos el caso de los rizomas, bien. Un rizoma no es una raíz, bien, así parezca la palabra. Un rizoma es un tallo subterráneo, es un tallo que crece por debajo de tierra. A partir de este tallo, hacia arriba, hacia afuera, salen las hojas, bien. En los helechos se conoce como frondas. Y hacia abajo crece la raíz. Pero el rizoma es un tallo, bien subterráneo. Entonces el tallo se va creciendo, se va alargando y en distintos puntos salen, bien, varias hojas. Y a cada uno de ellos se les considera como una planta. ¿Dónde encontramos rizomas? En los helechos, pero también, por ejemplo, cuando han ido a un parque o han estado por ahí sentados en el césped, ¿se les ha ocurrido arrancar el pasto? ¿Han intentado arrancar el pasto? ¿Jalarlo con fuerza? ¿Han notado como que, profe, apenas jale el pasto como que se está descociendo, se levanta todo por debajo? El césped también es un ejemplo de rizoma, bien. Lo que acabas de sacar todo ese larguito es un rizoma, es un tallo subterráneo. Y únicamente las hojitas son las que están surgiendo hacia arriba, bien. Cuando vayan a un parque, la próxima, chicos, intenten jalar el césped con cuidado, por supuesto, y van a notar todo ese tallo oscurecido y luego lo vuelven a enterrar. Luego también tenemos los ejemplos de tubérculos y bulbos, los cuales son estructuras de reserva. Los tubérculos vienen a ser tallos bien modificados de reserva y los bulbos vienen a ser hojas de reserva. Cuidado con el audio, chicos. Cuidado con el audio, por favor. Bien. Yo no puedo silenciarlo. Entonces, cuidado, chicos, con el audio, por favor. Bien. La violencia intrafamiliar que queda en casa. Entonces, cuando ustedes han visto un tubérculo, han visto una papita, habrán notado que presenta varios orificios a su alrededor. Bien. Presenta por aquí unos pequeños orificios donde hay una presencia de ojitos. Bien. Y a partir de estos ojitos empiezan a salir pequeñas raicitas. No se preocupen, chicos. En toda casa hay violencia intrafamiliar. Es algo común. No se palten. Bien. Esto lo aprovechan, por ejemplo, lo que vienen a hacer los agricultores. Ellos no van a propagar las papas, por ejemplo, a partir de las flores, a partir de las semillas, porque demoraría mucho en crecer. Entonces, ¿qué hacen? Cogen a la papita, cogen al tubérculo y lo cortan, lo seccionan en pequeños trozos donde cada uno de estos trozos tenga la presencia de estos ojitos. Los siembran en tierra. Esto actúa como reserva y a partir de esos ojitos, que son células meristemáticas, se forma una nueva estructura. Igual ocurre con los bulbos. Cuando tú tienes una cebolla, por ejemplo, y lo dejas mucho tiempo guardado, vas a ver cómo el tallo empieza a crecer, las raíces se hacen más largas y la parte de las hojas, bien, los catáfilos, el bulbo, se hace cada vez más y más delgado. Ya tu mamá no lo usa porque tiene un sabor amargo. Bien. Si tú a una cebolla, por ejemplo, lo cortas por aquí, la parte de arriba forma raíz, la parte de abajo forma a toda la planta. Lo puedes seccionar incluso por la mitad y cada lado puede formar una nueva planta. Y entonces es otro ejemplo de reproducción vegetativa. Aparte de las cebollas, también tenemos a los ajos. Bien, también son considerados bulbos. En el caso de los hongos, bien, estos organismos se reproducen por esporas. Tú has visto, por ejemplo, cuando dejas tu naranja mucho tiempo guardado o el pan enmohecido que genera un moho negro, forma una especie de pelusa sobre su superficie. Bien, una pelusa que puede ser blanquecina, puede ser negruzca, puede ser medio verdosa. Los hongos, bien, van a aprovechar ahí a lo que vienen a ser sus esporanquios, que son las estructuras reproductivas, perdón, bien. Bien, entonces el hongo de por sí, el cuerpo viene a ser todas estas hileras, conocidas como hifas. Las hifas se extienden, van empezando a propagarse y van formando los esporanquios. Los esporanquios producen a las esporas. Cuando las esporas se asientan, rápidamente desarrollan a un nuevo honguito. Pero ojo, los hongos, al momento, por ejemplo, que están empezando a colonizar una fruta, a veces pueden entrar en competencia. Puede que por ahí haya presencia de bacterias que le están impidiendo desarrollarse. Puede que haya presencia de otro hongo que también está compitiendo por el espacio. Entonces, el hongo, al ver que sus esporas no tienen la ventaja para poder reproducirse de manera asexual, va a generar variantes de la espora. Va a generar una parte sexual. Las hifas forman gametangios, los cuales recombinan la carga genética, forman una nueva combinación. Y a partir de esta recombinación surge un nuevo esporangio, que a diferencia del primero, tiene la carga genética variada. Bien, esta nueva variante va a entrar en competencia y va a tratar de ganar más terreno. Entonces, a nivel de esporas, lo más normal es la parte asexual. El hongo rápidamente coloniza, pero si se encuentra con cierta dificultad, con cierta competencia, va a acudir a su parte sexual, donde modifica la carga genética y forma otra vez al esporangio, pero con esporas modificadas. En el caso de los animales, vamos a encontrar ejemplos como el caso de la gemación, por aquí, y la regeneración. La gemación es un proceso en el cual tenemos un organismo pluricelular ya desarrollado y a partir de sus estructuras del cuerpo empieza a formar un nuevo organismo. A partir de una yema, bien, este nuevo organismo va creciendo poco a poco, se va desarrollando hasta que alcanza cierto tamaño y se separa del organismo original para formar uno nuevo, bien. Dependiendo qué tanto pueda movilizarse este organismo, puede que se formen en conjunto, como el caso de las esponjas, bien, tienes una esponja principal en el centro, la más grande, y el resto de esponjitas que se han formado los costados por gemación, o en el caso de las hidras, que son muy móviles, bien, apenas se separa, ya cada una sigue su vida por su lado. En el caso de la regeneración, hay que tomarlo con pinzas, bien. Hay organismos que pueden regenerar sus estructuras, como es el caso de las planarias, el caso de las estrellas, las cuales también lo aprovechan para poder dividirse, bien, para poder multiplicarse, poder reproducirse. Las planarias, por ejemplo, si nosotros le cortamos la parte de la cabeza, esta estructura forma la parte faltante, forma el cuerpo. La parte que queda del cuerpo de la cola puede formar, bien, a la cabeza, y el cuerpo puede formar cabeza y puede formar cola. En el caso de las estrellas ocurre un evento similar. Las estrellas cuando pierden un brazo, bien, la estrella principal recupera, puede volver a formar ese brazo que ha perdido. Este brazo que ha sido liberado tiene la capacidad de volver a formar a toda la estrella, con lo cual tendríamos ya dos estrellas, bien. Pero ¿por qué les digo que hay que tomarlo con pinzas? Los casos de regeneración son condiciones especiales. De forma natural, de forma normal, las planarias, las estrellas, se reproducen de manera sexual, bien, involucran gametos. Tú no vas a ver una planaria partiéndose a sí misma para poder generar nuevos organismos o una estrella soltando brazos simplemente para reproducirse, bien. Esto ocurre tal vez porque ha sufrido un accidente o ha sido atacado por un depredador y en ese momento, pues, caballero se rompió en dos y cada lado formó a un nuevo organismo. Entonces, chicos, en regeneración hay que estar atentos con lo que viene a ser la pregunta, bien, el contexto de la pregunta. Si son condiciones especiales, lo van a desarrollar. Si es en condición normal, simplemente reproducción sexual en ambos. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta con esta primera parte, con la reproducción asexual? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ok. Como último dato, chicos, como la reproducción asexual genera organismos copia, a los que les dije al inicio, si algo mata al organismo inicial, mata a todos. Y tal fue el caso de los plátanos. Los plátanos también son otro ejemplo de rizomas, bien. ¿Has visto la semilla del plátano alguna vez? ¿Cuando has abierto tu platanito? Lo has cortado por la mitad, has visto una serie de puntitos negros. Esas semillas no son viables, no pueden formar una estructura. Entonces, los plataneros, los que usan es el rizoma de plátano. Toda esa estructura de plátano que ves son hojas. El tallo verdadero está por debajo del suelo. Y ha pasado que los plátanos han sido atacados por cierto virus, bien, que mató a uno de ellos y arrasó con toda esa variante de plátano. Bien, han tenido como tres o cuatro extinciones masivas de plátanos. Frente a eso, bien, los plataneros, estos señores que se dedican a ese trabajo, han tenido que emplear técnicas para poder recombinar genéticamente a los plátanos y producir variantes que sean resistentes a este virus. Bien, no pueden googlear por ahí la historia de los plátanos y sus extinciones masivas. Bien, antes de iniciar la reproducción sexual, chicos, es muy importante entender que nosotros, como organismos pluricelulares, nuestras células también pasan por un evento de división, al cual se conoce como el ciclo celular. Nuestras células que nos acompañan día a día no siempre son las mismas. Algunas se van perdiendo porque ya cumplieron su trabajo. Otras las perdemos, por ejemplo, nos hacemos heridas, nos hacemos raspones. Por ahí se te ocurre ponerte un tatuaje y ves que poco a poco se va haciendo más claro, porque las células van siendo reemplazadas por otras, bien, se van regenerando poco a poco. Nosotros iniciamos con células por aquí, una célula completamente normalita, bien, una célula estándar, cualquiera. Supongamos que es una célula epitelial. En eso tú sufres un corte. Te cortaste la mano, bien. Esta célula ha detectado que su vecino ha sido eliminado. Su vecino no está. Se ha producido una herida y necesitas rellenar esa herida. Entonces, esta célula recibe las órdenes para poder dividirse. Cuando una célula se va a dividir, lo primero que va a hacer es pasar por una preparación llamada interfase. La interfase consta de tres etapas. Primera etapa, la llamada G1. ¿Qué hace la célula? Empieza a ganar tamaño. Tiene que duplicar su tamaño para que al momento que se divida, las nuevas células tengan el tamaño original. Aumenta la cantidad de organelas. Tiene que duplicar todo. Duplicar la cantidad de ribosomas, mitocondias, si tiene cloroplastos también, todo. También aumenta la cantidad de enzimas y otras moléculas. Moleculas como el caso del ATP, ya que durante el proceso de división no va a poder formar energía. Así que tiene que aumentar sus reservas de energía para que no se quede a mitad del proceso. Bien. Entonces, en la fase G1, la célula va creciendo y se va preparando para dividirse, duplicando todo. Luego de la fase G1, tenemos a la fase S. ¿Por qué se llama fase S? Porque es la fase de síntesis, de formación del ADN. Es la fase en la que se va a duplicar la carga genética para que se reparta de manera exacta. Para replicar la carga genética en la fase G1 es necesario que ciertas enzimas hayan sido formadas. ¿Cuáles son, chicos? ¿Qué enzimas o proteínas participan en la síntesis de ADN? Les ayudo con la primera. La topoisomerasa. La topoisomerasa viene y agarra a las hebras de ADN para que ellas se empiecen a desenredar. Luego, ¿quién entra, chicos? Recordando las clases de replicación de ADN. Después de la topoisomerasa, las helicasas. Tenemos que cortar las hebras. Bien, las hebras se empiezan a cortar, se separan, pero estas hebras pueden volver a unirse. Entonces, tenemos que mantenerlas separadas. Proteínas de unión a cadena simple. Una vez que están separadas, tenemos que marcar el punto donde empiezan a ser replicadas ADN primazas. Van a formar a los cebadores. Una vez que están marcados, entran las polimerasas, las encargadas de formar las nuevas cadenas. Recordad que una cadena se forma de manera continua y otra cadena se forma en fragmentos. Bien, los fragmentos de Okazaki. Tenemos que unir, tenemos que ligar esos fragmentos. Finaliza el ADN ligasa. Bien, estas proteínas, chicos, es muy importante que se formen en la fase G1 para que la fase S se lleve correctamente, para que se duplique perfectamente el ADN. Una vez que finaliza la fase S, ya tenemos doble carga genética, ya tenemos una célula grande, doble de todo. En la llamada fase G2 es la fase de reordenamiento. Todo se empieza a ordenar para que al momento que la célula se divida, bien, un lado se lleve lo mismo que el otro. Las estructuras necesarias también empiezan a montarse, las que van a dirigir el proceso de división, los llamados centrosomas. Bien, y los cromosomas inician el proceso de condensación. Bien, profe, ¿cómo es eso? Recordar que una célula, bien, de forma normal, no tiene cromosomas. Los cromosomas únicamente aparecen en la etapa de mitosis, en la división celular. Una célula de forma normal presenta cromatina, que es un ADN completamente descondensado, y usa ADN así en hileras. Esta cromatina, que ingresó en la fase G1, en la fase S, formó su copia, generó en su duplicado. Y cuando ya finaliza la fase G2, poco a poco empieza a ordenarse, empieza a condensarse para formar los llamados cromosomas. A eso se refiere, bien, inicia la condensación de los cromosomas, bien, finaliza la G2, entra en mitosis, bien, se reparten las cargas genéticas, se reparten las organelas, se reparte el citoplasma, y formaste dos nuevas células, bien, formaste la célula inicial, con lo cual ya se comprueba que la mitosis ha sido exitosa. Esta célula puede continuar con el proceso de división, puede nuevamente entrar en interfase y otra vez dividirse, o también puede abandonar el ciclo celular y sale a una fase llamada como el G0. En esta fase, la célula no se divide, bien, pero puede regresar al ciclo celular. Hay células que tienen la capacidad de continuar con el proceso de división, hay otras que salen a G0 para siempre, como es el caso de las células neuronales. Profe, ¿por qué las neuronas ya no vuelven a dividirse? Profe, entiende lo siguiente, las neuronas son caminos, caminos que van a permitir controlar a nivel del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico, el que va hacia el resto de tu cuerpo. Imagina lo siguiente, tú conoces el camino de tu casa a la universidad, sabes qué camino tomar, sabes más o menos una que otra variante, sabes qué carros vas a tomar. Imagínate si esos caminos día tras día se reproducen, día tras día cambian. Todos los días tendrías que volver a aprender cómo llegar a la universidad y también cómo regresar a tu casa. Por eso que las células neuronales, bien, una vez que se han desarrollado en las etapas embrionarias, ya no vuelven a dividirse, porque si no tú a diario tendrías que aprender nuevamente cuál es el camino. Por ejemplo, para coger un objeto, cuál es el camino para escribir, para mover una pierna, para mover otra. Otras células sí salen del ciclo celular al G0, como por ejemplo la célula que ya llenó la herida, bien, ya no necesita dividirse, entonces está en G0. Pero si te vuelves a hacer una herida, deja el G0 y regresa al ciclo celular, se divide, llena la herida y otra vez al G0. Bien, entonces el G0 es una etapa estacionaria para algunas y permanente para otras como las células nerviosas. Bien, ahora chicos, esta imagen que me han colocado por la derecha hay que tomarlo con pinzas, bien, porque aquí estamos viendo cromosomas y repito, los cromosomas solamente son visibles durante la mitosis. En la interfase tú no vas a ver cromosomas, lo que vas a ver es cromatina, bien, la cromatina que está completamente dispersa, pero con pinzas. ¿Qué quiere explicar esta imagen? Bien, una célula inicia con una sola carga de cromosomas, bien, a esto se les conoce como cromosomas simples. Esta célula empieza a crecer, aquí está la fase G1, bien, alcanza cierto tamaño, replica la cantidad de ADN, esta es la fase S. De cromosomas simple, de una sola cadena, se han formado cromosomas dobles. Por aquí ocurre la fase G2, bien, y luego ya se da la segregación cromosómica, bien, que viene a ser la mitosis, la fase M, donde ya las células se dividen y otra vez obtienes cromosomas simples. Bien, repito, tomarlos con pinzas, porque durante toda la interfase, que es todo esto, nosotros no vemos cromosomas, bien, simplemente es para explicar la carga genética presente. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta sobre ciclo celular? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ok, entramos a uno de los temas fuertes del día, mitosis, bien. Número uno, todas nuestras células realizan mitosis, las llamadas células somáticas. Bien, profe, ¿qué es eso? Acuérdate que soma es cuerpo, todas nuestras células del cuerpo realizan mitosis para poder dividirse, y la mitosis tiene que mantener la carga genética. Al momento que una célula se ha dividido, la carga genética no tiene que variar, sino estás generando mutaciones, bien, se mantiene igual. Esa es la finalidad de la mitosis. Para entender el proceso mitótico, primero vamos a conocer a los cromosomas. Los cromosomas, bien, pueden estar formadas por una o dos cromátidas. Bien, aquí vemos una que está formada por dos. Las cromátidas vienen a ser estas estructuras alargadas. Por aquí hay una cromátida que lo punteo de verde, y por aquí hay otra cromátida que lo punteo de azul. Bien, los cromosomas no están formados por cromátidas en X, sino que están unidas, bien, una al lado del otro. Estas cromátidas están unidas por una región conocida como centrómero. Y rodeando el centrómero a manera de una correa, vamos a encontrar al cinetocoro. Muy importante diferenciar, bien. Las cromátidas están unidas en una región conocida como centrómero, y alrededor de él, el cinetocoro. Al extremo de las cromátidas, vamos a encontrar a los telómeros. Bien, un momento chicos. ¿Para qué sirven los telómeros? Estos siempre se encuentran en los extremos. Esto va a limitar la división celular. Cada vez que el ADN se duplica, la parte del telómero no lo hace. El telómero se reduce cada vez más y más. ¿Para qué? Cuando el ADN se está duplicando, pueden aparecer errores. Errores que se van a ir acumulando poco a poco. Y para evitar que esos errores continúen hasta el día que te mueres, los telómeros, cuando están bien cortitos, la célula ya no se divide. Deja de dividirse y simplemente muere. Es una forma de controlar bien la presencia de si han aparecido ciertos errores. Luego también, chicos, debemos entender que las cromátidas presentan la misma información genética. La cromátida que está por aquí tiene la misma información genética de la cromátida que se encuentra a su derecha. ¿Cómo sabemos eso? A través de las bandas. Cuando se realiza una técnica de bandeo que permite colorear a los cromosomas, vamos a notar que el patrón de bandas de un brazo es exactamente el mismo que del otro. Quiere decir que si este brazo tiene color de ojos bien azules por aquí, el otro también tiene color de ojos azules. Bien, por aquí tienes cabello rizado, cabello rizado. Por aquí tienes piel oscura, por aquí también piel oscura. Ambas cromátidas tienen la misma información. Por último, señores, el brazo que se encuentra en la parte de arriba se conoce como el brazo corto, también se le conoce como el brazo P, y el brazo en la parte inferior que se le conoce como el brazo largo o también llamado el brazo Q. Bien. A toda esta estructura formada por dos cromátidas se le conoce como cromosoma doble. Profe, ¿por qué doble? ¿Existe un cromosoma simple? Sí. Hay cromosomas simples y hay cromosoma doble. Y atento con esto. Bueno, cromosoma simple es cuando únicamente nosotros vamos a ubicar a una cromátida. Nada más. Bien. Mientras que cromosomas dobles es cuando nosotros ubicamos a dos cromátidas. Bueno, están unidos por un punto. Ahí. Si a mí me piden el conteo de cromosomas, bien, aquí arriba, ¿cuántos cromosomas hay? Tres. Cada cromosoma simple cuenta como un cromosoma. Aquí abajo, ¿cuántos cromosomas hay? Dos. Cada cromosoma doble también cuenta como un cromosoma. Tener eso en mente. Cromosoma simple vale lo mismo que un cromosoma doble. Cuentan como uno, cada uno de ellos. Bien. Es muy distinto si a mí me preguntan cuántas cromátidas hay. Pregunta, chicos. El ejemplo de morado, ¿cuántas cromátidas se cuentan? Tres. Correcto. El ejemplo de azul, ¿cuántas cromátidas hay? Cuatro. Así es. Señores, si ustedes entienden este concepto de cromosoma simple y cromosoma doble, mitosis y meiosis se vuelven matemáticas puras. Es simplemente procesos matemáticos, donde vamos a separar los cromosomas dobles en cromosomas simples, para repartirlos. Bien. Entonces, chicos, esto es respecto a los cromosomas, y ahora sí, vamos con el proceso mitótico. Todo proceso inicia con una célula normal. Una célula, bien, que presenta una carga genética. Para temas didácticos, voy a colocarlo bajo la forma de cromosomas, pero entiéndase que está como cromatina, disperso. Bien. Entonces, por aquí tienen su carga genética. Estas células normales se les conoce como las células diploides, 2N. ¿Por qué diploides? Porque tenemos información de papá, información de mamá. Bien. Cada uno nos ha donado una cantidad de cargas. Y para este ejemplo, vamos a usar un 2N igual a 4. Estamos trabajando con 4 cromosomas. Hipotéticamente, si nosotros pudiésemos contar cromosomas en células que no se están dividiendo, ¿estos cromosomas serían simples o serían dobles? Hipotéticamente, en células normales que no se están dividiendo, ¿serían simples o dobles? Simples. Cualquier célula normal tiene solamente una línea de carga de ADN. Es lo que se representa por aquí, un cromosoma simple. Cuando una célula se va a dividir, pasa por una etapa llamada interfase, donde la carga genética se duplica. Si en la interfase nosotros pudiésemos ver cromosomas, los veríamos ya bajo la forma de dobles, lo que se representa por aquí. Bien. Entonces, en la interfase ocurre la duplicación de la carga genética. La hebra roja, supongamos que es la inicial, ha formado a la hebra azul. Bien. También tenemos carga genética duplicada. En la interfase también se han formado unas estructuras, bien, que van a dirigir todo el proceso de división, conocido como centrosomas. Bien. La mitosis se va a dar en cuatro etapas. Profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, la cromatina inicia su proceso de condensación para formar cromosomas. La membrana que rodea al núcleo, la carioteca, empieza a desaparecer, se va degradando. Los centrosomas se dirigen hacia cada lado de las células, hacia cada uno de los polos. Y a partir de los centrosomas se están formando los usos mitóticos, que son estas proteínas que van a ayudar a dirigir a los cromosomas. Bien. Entonces, en profase, inicia la condensación de cromosomas, la membrana nuclear desaparece, los centrosomas se dirigen a los polos, bien, y se forman los usos mitóticos. Una metafase lo vas a reconocer siempre porque todos los cromosomas se ubican en una línea o región ecuatorial. Todos están en el medio. Los centrosomas ya están uno hacia cada lado y los usos mitóticos se han formado completamente y se unen, bien, a los cromosomas. Vamos a ver por aquí un cromosoma, bien, y a cada uno de ellos se unen dos usos mitóticos. Uno por aquí, otro por acá. Los usos mitóticos no se unen al centrómero, se unen al cinetocoro. ¿Han visto esas mochilas que traen como una especie de ganchito para la cintura? Bien, esa estructura que encaja perfectamente. Algo así. Bien, el uso mitótico encaja perfectamente con el cinetocoro. Se une uno por cada lado y eso permite que cuando ocurra la etapa de anafase, bien, los cromosomas son separados perfectamente. Los cromosomas dobles se van a convertir en cromosomas simples. Bien, entonces los usos mitóticos empiezan a retroceder hacia cada lado, poco a poco se van acortando, y los cromosomas que eran dobles ahora son simples. Acuérdate que la cromátida, bien que está de verde, tiene la misma información que la cromátida que está de azul. Quiere decir que la información que tiene esta cromátida va a presentar la misma información que tiene esta cromátida, lo cual permite que la información se reparta de manera equitativa. Bien, finaliza la anafase. Aquí tenemos ahora cromosomas simples, bien, se empiezan a juntar entre ellos. Se va formando una nueva membrana nuclear, una membrana que va rodeando al núcleo, bien. Y a su vez la célula empieza a sufrir como un estrangulamiento en la zona del medio. A esto se le conoce como la citocinesis, bien. Cito de célula, la citocinesis. En la cual se va, este estrangulamiento poco a poco se va cerrando, hasta que se forman dos nuevas células hijas, bien, donde cada una mantiene la carga genética, pero de cromosomas simples, bien. Y ahí finalizaste el proceso mitótico. Ahora chicos, atentos con las preguntas. Estamos empezando con 2N igual a 4, bien. Es una célula de 4 cromosomas de tipo simples. En profase, ¿cuántos cromosomas hay? En profase, ¿cuántos cromosomas hay? ¿Cuántos cuento en la figura? 4. ¿Simples o dobles? Este es hipotético. Bien, vamos a empezar para una célula 2N igual a 4. 2N porque tiene la mitad de mamá, la mitad de papá. N más N, ¿sí? Es un diploide. Pero son 4 cromosomas para este ejemplo. Nosotros, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas. 23 de papá, 23 de mamá. Somos 2N igual a 46. ¿Bien? Entonces, correcto. En profase tenemos 4 cromosomas de tipo dobles, bien, representados por la X. Metafase, ¿cuántos cromosomas hay? También hay 4 cromosomas de tipo dobles. Aquí viene la pregunta del millón. Anafase, ¿cuántos cromosomas hay? En anafase se cuenta todo. ¿Cuántos cromosomas hay? 8 simples. Acuérdate que un doble y un simple cuentan como tal. Los dobles fueron separados, ¿bien? Y han formado 4 simples hacia arriba y 4 simples hacia abajo. ¿Bien? Llegamos a telofases manteniendo también los 8 que se van separando poco a poco. Y ya cuando finaliza la telofase tenemos a las células hijas con 4 cromosomas simples por aquí y 4 cromosomas simples por acá. Lo cual es lo mismo que la célula inicial de 4 cromosomas simples. Esto te indica que has realizado un proceso mitótico perfecto, ¿bien? Cuando finalizas todo el ciclo y llegas a la célula inicial con la que partiste. Puede haber errores que se van a generar sobre todo en metafase y anafase. ¿Qué pasaría si en metafase uno de los usos se une perfectamente al cromosoma y el otro no? Al momento que ocurre la anafase, un lado se lleva una cromátida en exceso y el otro lado se lleva una cromátida en defecto. Una cromátida menos. Con lo cual ya tienes células con carga genética mutada. Bien, por eso es muy importante que se dé una repartición de manera correcta. Ahora, te pueden preguntar por los cromosomas, pero también te pueden preguntar por las cromátidas. En metafase, ¿cuántas cromátidas hay? Esto está de verde. 8. Bien, aquí hay 8 cromátidas. En anafase se mantienen las 8. Después de la telofase, cada célula, ¿cuántas cromátidas tiene? Después de la telofase, 4 cromátidas. Correcto. Bien. O 4 cromosomas simples. Bien, chicos. Malera que se haya entendido lo que vienen a ser cromosomas simples, cromosomas dobles y las cromátidas. Entonces, ¿quedaría alguna duda, alguna consulta sobre mitosis? ¿Algo que no quede claro? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Genial. Déjenme notar algo. Ahora pasamos a lo que vendría a ser meiosis, que a muchos les da miedo, pero realmente la meiosis también es matemáticas simples. Bien. Mientras que las mitosis permiten mantener la carga genética, porque recuerda que lo que se va por arriba, lo que vimos por aquí, es la misma información que se va por abajo. Bien, las dos células tienen la misma información genética. Entonces, todas nuestras células la mantienen. La meiosis, por otro lado, va a generar variabilidad. Y la meiosis se va a producir en las llamadas células germinativas, o también llamadas células gaméticas. Básicamente, las que van a formar a los gametos espermatozoides óvulos. En ellos es muy importante que ocurra variabilidad genética, para que al momento que se juntan espermatozoides de papá, óvulos de mamá, la variabilidad sea mucho mayor. Y al igual que el proceso mitótico, vamos a iniciar con una célula normal. Una célula, bien, que va a estar por aquí. Y en este caso, si se dan cuenta, en las imágenes nos han puesto ocho cromosomas. Bien, entonces, esta célula, no voy a dibujar todos, inicia con un 2N igual a ocho. Bien, es una célula normal. Bien. Una célula con ocho cromosomas simples. A esta célula tenemos que llegar al final. Bien. Pregunta, chicos. Esta célula, para poder dividirse, ¿cuál es la primera etapa que debe pasar antes de llegar a meiosis? ¿Cómo conviertes cromosomas simples en cromosomas dobles? ¿Cómo se llama esa etapa? Interfase. Correcto. Ocurre la interfase. Cualquier célula que esté en proceso de división, siempre pasa por interfase. Entonces, pasas por la interfase y ya la célula está lista para dividirse. La meiosis se divide en dos etapas, bien, las cuales mantienen las mismas características de la mitosis. La profase, metafase, anafase y telofase. Pero vamos a tener la meiosis de tipo 1, o la primera meiosis, y la meiosis 2. Bien, la segunda meiosis. Entonces, tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y lo mismo con la segunda parte. En la meiosis, la etapa más importante es la profase 1, acá. Porque en esta etapa ocurre la recombinación genética, bien, y la profase 1, lo explicamos abajo, y se van a acordar de esta frase, el lesipadil. Bien, ya que representa las cinco etapas de lo que vendría a ser la profase 1. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, y la diacinesis, bien, el lesipadil. Entonces, atentos por aquí, chicos. Recordar que nuestros cromosomas ya son cromosomas dobles, bien, ya son cromosomas dobles. Aquí incluso se ve que están formados por dos cromáticas, bien. En el cromosoma de azul, lo que tiene una cromátida, lo tiene también la otra. En el cromosoma rojo, lo mismo. Lo que tiene una cromátida, lo tiene la otra, bien. En el leptoteno, inicia el proceso de condensación. Los cromosomas empiezan a condensarse. Pueden ver ahí que aparecen medio unos fideos que todavía están en ese proceso. Y vamos a aprovechar exactamente que están en una fase intermedia, bien, para poder cambiar los genes. Bien, entonces el leptoteno inicia la condensación de cromosomas. En el cigoteno se forman los bivalentes. ¿Qué es eso, profe? Bien, tú tienes 46 cromosomas, 23 de papá, 23 de mamá. Pero el cromosoma 1 de papá tiene la misma información genética que el cromosoma 1 de mamá. Aquí están en forma duplicada. Bien, el cromosoma 1 de papá hipotéticamente tiene la información de color de ojos, color de piel, color de cabello. Y la de mamá también tiene lo mismo. Entonces se unen 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, así, todos los pares, bien, los 23 pares. Pero ojo, el cromosoma de papá te ha dado color de ojos marrones. El cromosoma de mamá tiene color de ojos verdes. ¿Qué va a ocurrir ahí? Van a intercambiar entre ellos, bien. Lo voy a representar con estos lapiceritos. Vamos a recordar, son cromosomas dobles, bien. Una vez que se formaron los bivalentes, intercambian ciertas regiones para la misma característica. Por ejemplo, aquí, color de ojos. Profe, ¿y eso por qué? Al momento que los cromosomas se van a separar, una de tus células, no digamos, si eres varón, uno de tus espermatozoides, tiene la información en su mayoría de papá, pero se está llevando parte de la información de mamá. Mientras que otro espermatozoide tiene en su mayoría información de mamá, bien, la parte roja, pero se está llevando una porción de la información de papá. Esto está generando gran variabilidad genética. A esta etapa que ocurre en el paquiteno se le conoce como el crossing over, el entrecruzamiento, bien. Una vez que los cromosomas, bien, han formado, han intercambiado información, estos puntitos donde han cambiado la información se conocen como quiasmas. En el diploteno, los quiasmas se hacen visibles, bien. Y en la diacinesis, los cromosomas se van separando y los quiasmas se dirigen al extremo. Algo así, por ejemplo, cuando tú abres tu casaca, está con el cierre, y jalas un lado, jalas el otro, el cierre va poco a poco llegando al extremo. Pero ojo. Los quiasmas se van a los extremos, pero no se separan. Los cromosomas se mantienen juntos. El par, el uno de papá con el uno de mamá, están ahí. El dos con el dos, el tres con el tres. Todos van a estar uno al lado de otro. Y eso es muy importante para que la metafase uno se lleve correctamente. ¿Se entendió, profase? ¿La vuelvo a explicar? Atentos chicos, ¿se entendió, profase? ¿La vuelvo a explicar? Otra vez. Algo rapidito. Entonces, primera etapa, leptoteno. Inicia la condensación de los cromosomas. Bien, ya son cromosomas dobles, por si acaso. Cigoteno. Se juntan los bivalentes. El uno de papá con el uno de mamá. El dos de papá con el dos de mamá. Así, todos. Paquiteno, crossing over, realizan entrecruzamiento. Van a cambiar ciertas porciones de ADN para que el cromosoma de papá se lleve partecita de la información de mamá. Y el cromosoma de mamá se lleve una partecita del cromosoma de papá. Bien. Esos puntos que acaban de intercambiar en paquiteno se conocen como quiasmas. Bien. En el diploteno, los quiasmas se hacen visibles. Los puntos donde se han intercambiado información. En la diacinesis, los cromosomas se van separando, pero no se separan completamente. Sino que permanecen unidos por los quiasmas que están en un extremo. Bien. Como cuando abres tu casaca y el cierre se dirige al extremo, pero no se separa completamente. Bien. Entonces, el leptoteno inicia la condensación de cromosomas. En el cigoteno, bien, se forman las llamadas bivalentes. O también se les conoce como tetradas, por los cuatro bracitos. En el paquiteno, el famoso crossing over, el entrecruzamiento, el que permite recombinar la carga genética. En el diploteno, los quiasmas se hacen visibles. Entonces, en la diacinesis, bien, es la separación de cromosomas, pero recuerden que se mantienen cercanos gracias a los quiasmas. Bien, los quiasmas están en los extremos. Bien, en un extremo en sí. ¿Por qué es importante que los cromosomas permanezcan uno al costado del otro? Eso tiene que ver con la metafase 1. Recordad que toda metafase se reconoce porque todos los cromosomas se ubican en una línea o región ecuatorial. Bien. En la metafase 1, chicos, al momento que están ahí presentes los cromosomas, voy a colocarlo por aquí. El 1 de papá está al lado del 1 de mamá. El 2 de papá está al lado del 2 de mamá. Entiéndase que ya la información genética ha cambiado, bien. Y eso que permite que al momento que los usos acromáticos se van a unir, los usos mitóticos, bien, se unan uno a cada cromosoma. Bien, ya no es como en la anterior, en la mitosis, donde a cada cromosoma se unían dos, bien, sino que aquí en metafase 1, a cada cromosoma únicamente se une un uso mitótico. Quiere decir que cuando ocurra la anafase, bien, cuando los usos mitóticos empiecen a retroceder, un lado se lleva el cromosoma 1 y el otro lado también se lleva el cromosoma 1, pero con la información ya cambiada. El 2 para acá, el 2 para acá, el 3, el 3, y así se van repartiendo la mitad de la carga hacia cada lado. Por eso, señores, que la meiosis 1, como reduce la carga a la mitad, se conoce como la meiosis reduccional. Bien, finaliza la anafase, ya tienes la mitad de la carga hacia cada lado y llegas a la telofase. Aquí ocurre el evento de citocinesis, se forma el estrangulamiento en la mitad de la célula y cada lado tiene la mitad de la carga genética. Bien, iniciamos con 2N, bien, de 8 cromosomas dobles. Aquí mantenemos 8 cromosomas dobles, bien. Aquí se empiezan a separar 4 cromosomas dobles hacia cada lado. Finalizando con NN, bien, la mitad de la carga, 4 dobles por aquí, 4 dobles por acá. Hasta ahí, ¿se entendió? Sí, bien. Pregunta chicos, si ya tengo cromosomas dobles para iniciar la meiosis 2, ¿tengo que pasar por interfase, sí o no? Si ya tengo cromosomas dobles, no necesito pasar por interfase correcto de la meiosis 1, automáticamente ingresas a meiosis 2. La meiosis 2 es básicamente una mitosis, nada más. Inicias con la profase, se condensan los cromosomas, aquí ya no ocurre crossing over, nada de eso chicos. Bien, esto es únicamente en la profase 1, por si acaso. Bien, los cromosomas se ubican en la zona ecuatorial, por acá. Y aquí vamos a ver la diferencia entre metafase 1 y metafase 2. En metafase 2, a cada cromosoma que está ahí formado, se le unen dos usos mitóticos. Por aquí, por acá. Y entonces, en anafase 2, al momento que los usos empiezan a retroceder, ¿qué va a pasar? Los cromosomas dobles van a ser separados a cromosomas simples. Y esto es lo que a muchos les marea al momento de hacer sus cálculos. ¿Cuántos cromosomas empezamos? Cuatro cromosomas dobles. ¿Cuántos tenemos por aquí? Cuatro cromosomas dobles. En anafase, vamos a presentar cuatro simples por un lado y cuatro simples por el otro. Finaliza anafase, perdón, llega a telofase, finaliza telofase con su citocinesis. Y tenemos cuatro cromosomas simples en una célula y cuatro en la otra. Si la carga 2N es igual a 8, ¿cuatro a qué va a ser igual? A N. Acá también N. Y hacia cada lado, N, N. Que finaliza con N y N, cargas haploides. Aquí muchos chicos, incluso he visto algunos profesores de otras academias que no quiero decir su nombre, se marean porque empiezan hacia atrás, N, N, por aquí le ponen 2N y empiezan con un 4N, el cual no tiene sentido, ¿bien? Aquí el N es la cantidad de cromosomas y dobles y simples cuentan como lo mismo, ¿bien? Entonces, aquí, ¿qué cosa vemos? De cromosomas dobles a cromosomas simples. Una pequeña división, una pequeña ecuación. Por eso que la meiosis 2 se conoce como la meiosis ecuacional. Porque divide a los cromosomas dobles en cromosomas simples. Y esta meiosis 2, repito, es lo que hemos visto en mitosis. Es lo mismo, de cromosomas dobles a cromosomas simples y se forman células de cromosomas simples. ¿Bien? Lo que obtenemos al final vienen a ser los llamados gametos. Ya repito para que salgan al receso, chicos. Vamos a tener espermatozoides que van a tener la carga N igual a 4 cromosomas simples. Vamos a formar óvulos, ¿bien? Un minuto, por favor. Con, ¿le he puesto cuál? Con carga N igual también a 4 cromosomas simples. ¿Y qué pasa cuando junto 4 simples y otros 4 simples? Cuando junto espermatozoides con óvulo. Súmelo. N más N, 2N de 8 cromosomas simples. Lo que nosotros iniciamos. Con eso te das cuenta que tu meiosis ha sido perfecta. ¿Bien? Bien, chicos. Tenemos un receso hasta las 12 y 10. Bueno, 12 y 11. 12 y 11 en punto. Continuamos. Bien, voy a tomar un poco de agua. Cualquier duda, cualquier consulta. Bien, regresando del receso. Pausa por aquí. Pausa por aquí.